1, 2, 3, 4, 5 Una tarde más con Eva, qué princesa para mí Estas ya no son canciones, son verdades y te hablan a ti Corazón de la fruta más sabrosa Tu carozón carga el alma más preciosa El concierto en la cabeza lo dedico para ti Al comienzo nadie canta, cuando avanza empiezan a bailar Tocan cumbia, cantan tango y hay bachata La diversión poco a poco se desata Pasa un año pasando, si pasan diez Lo que ves siempre cambia Dentro tuyo había una idea y ahora es Como un pez que huela y libre es Todo es fresco y novedoso cuando eres chiquilín Pero el mundo es peligroso, no resulta fácil ser feliz Andarás conociendo la aventura De transformar el puñal en herradura Una tarde más con Eva, qué princesa para mí Estas ya no son canciones, son verdades y te hablan a ti Corazón de la fruta más sabrosa Tu carozón carga el alma más preciosa El camino más preciosa Cumbia, cantan tango y novedoso cuando van Solic Labrieza, cantan tango y novedoso cuando veo Dentro tuyo había una idea y ahora es como un pez que vuela y libre es, que vuela y libre es, que vuela y libre es. Gracias.